Gracias a los grandes amigos del grupazo Shaito por la humildad que cada evento que hemos trabajado junto ahí con ellos siempre me han invitado mi gente Muchas gracias a todos, estaba dormido pero ya me vine por acá Dale, chilejano por ahí mi gente, para toda la raza chingona de quiso, chiquilasala que se escuche ese grito, primo ¡Hacaron familia Castro! ¡Familia Villenas! ¡Familia Rubio! ¡Se le traicionan! ¡Aquí estamos, seguí estamos, salvamos, coraciones! Me he llamado mi amigo y me he conocido, me he conocido y se me salió ¡Dubinib y nací mali, de califuña, por sin eju, sin cayó la humildad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!